¿Qué pasa, Saltillo? Este jueves se llevó a cabo una reunión de la Conago con miembros del Gabinete Federal. Minimaratón de discursos, buenas intenciones, nada concreto, nada que valga la pena, salvo que no asistieron los 10 gobernadores aliancistas. Bien, va entonces una primera gran afirmación. La Confederación Nacional de Gobernadores es hoy un mero membrete, no sirve literalmente para nada. Ahora, una segunda gran afirmación. Si el poder en cualquiera de sus manifestaciones fluye sin traba alguna, tarde o temprano avasalla lo que se le ponga enfrente. El poder, sin contrapesos, se vuelve autoritario, caprichoso, vengativo, incluso se da el lujo de avanzar a golpe de ocurrencias. Todo esto por la decisión de estos 10 gobernadores, los que conforman la alianza federalista de mandar al diablo a la Conago e intentar construir un contrapeso a la 4T. En la forma, pues abandonar un membrete inútil es solo eso, marcar distancia de algo que no funciona. El fondo es lo más interesante, ya que puede significar un par de aguas en el momento político que vivimos. Hay que rescatar dos frases para ubicar con precisión el tono y profundidad con lo que van estos mandatarios. El de Chihuahua, el panista Javier Corral, sentencia que, y cito, Aunado a la pandemia, vivimos un momento político delicado que asoma una intención de concentración de poder inadmisible, de asoma autoritario que vulnera la democracia. Y el de Nuevo León, el independiente Jaime Rodríguez, el bronco, dice que, y también cito, Nosotros pretendemos, en la salud y en la economía, vencer al centro, que es el verdadero virus. El centro es un virus que detiene el avance de las regiones. Entre líneas, los mandatarios dicen que hay que hacer algo rápido y contundente para sobrevivir a las formas de la 4T. Independientemente de las filias o fobias que generen estos mandatarios, finalmente hablamos de gobernadores, y habrá verdaderas fichitas entre ellos, la esencia del ANSE es muy rescatable. El poder, para no volverse dictatorial, necesita un contrapeso. Y hoy no lo encontramos en los partidos de oposición y sus muy pobres liderazgos, y mucho menos en la CONAR. Ojalá que la alianza federalista lo logre, para que se entienda que hay mucho más México, hay más necesidades y urgencias, más allá de lo que imagina la esfera de la 4T. Ojalá que prospere este pretendido contrapeso, por el bien de todos, incluso de la 4T. Muchas gracias.